Les planteamos un recorrido por esta maravillosa aventura de este centro educativo de este municipio donde hoy nos reunimos y donde estamos además encantados de celebrar estos 35 años de andadura, de trayectoria. Hablemos de pasado y de presente, aunque hablar de pasado es relativo porque evidentemente estamos hablando de personas que están entre nosotros y que siguen pendientes del día a día del cole. María Eularia Hernández Rodríguez, la ya que es como la conocemos, representa a esos, me cuesta decir, alumnos del pasado, a esos antiguos alumnos que han tenido en este colegio de Punta Llana, pues es su comienzo educativo. Decir que fue alumna de la primera promoción y que con el transcurso de los años, pues esposa, madre, empresaria, abuela, tantas cosas y tan joven la ya. Tienes la palabra, vente. Buenas noches tardes a todos los presentes aquí. Un poco de nerviosa, ¿eh? Como ya Pedro ha dicho anteriormente, yo soy María Eularia Hernández Rodríguez, más conocida por casi todos los que estamos aquí por Laya, y realmente fui una de las primeras alumnas de la primera promoción del colegio, por allá por los años 1982. Como muchos recordamos, pues tuvieron muchos acontecimientos, como fue el estatuto de la independencia de la doctora Madre Canaria. Hubieron otros acontecimientos, pero nosotros como alumnos y como promotores, digamos, eso era lo único que nos tenía pendiente, ni eso, ni muchas otras cosas que pasaron en nuestro país por esos años. Pero sí grabamos de ese año, que todos recordamos también, que fueron los mundiales de fútbol en España. Y creo que todos recordamos, bueno, simpáticamente aquel naranjito que era la mascota. Creo que más o menos todos nos conocemos. Bueno, ¿qué más decirle? Bueno, nosotros, el mundo nuestro era tan chiquito, que en realidad, pues, surgieron tantas cosas en ese año que no estábamos tampoco ni aburrido. Tengo la chuleta, pero no la estoy negra. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Una de las nuestras acontecimientos, que fue para nosotros, pues, que aunque resulta muy extraño a algunos pequeñitos que están por aquí, y no tan pequeñitos, nosotros llevamos cuatro veces al día a nuestro colegio andando desde nuestra casa, y ya eso no lo íbamos a hacer. Bueno, sí lo íbamos a hacer hasta la parada, desde nuestra casa hasta la parada. Allí nos recogía, pues, una guagua, que nos llevábamos al colegio, o sea, cuatro veces. Ya íbamos con una excursión en esa guagua, para nosotros ya era algo novedoso, y acompañada con nuestro querido conjuntor, Tiro Moreno, que creo que muchos lo recordarán también. Y la verdad que fue uno de nuestros acontecimientos. También, de nuestra edad, recordamos que teníamos que desplazarnos hasta San Andrés y Sauces, al Colegio de los Sauces, cuando ya llegábamos a una segunda etapa, íbamos, pues, como alumnos prestados, a ese colegio. Teníamos que entregarnos las madrugadas para ir a ese colegio, y para cruzar ahí en la segunda etapa. Lógicamente, bueno, nosotros ya eso, de tener nuestro propio colegio en Punta Llana, eso era migrante, una edad migrante. Conocimos, nos dio también la oportunidad de conocernos muchos niños de otros barrios. Vivíamos en el mismo pueblo, pero cruzamente ni nos conocíamos, porque como estábamos cada uno en nuestro barrio, pues, a veces nos conocíamos, pues, no nos percatábamos de que éramos del mismo pueblo, sino que no era un barrio, sino que no era un barrio. Y fue muy bonito, porque compartimos muchas cosas, compartimos estudios, trabajos, hicimos muy grandes amistades, y pues, para nosotros fue como una película, pero en vida real, la verdad, fue muy bonito. Bueno, la altura es poco. También les diría a muchos niños, porque nosotros, que en este colegio nos dio la oportunidad de formarnos también, cuando nos dio la oportunidad de hacer deporte, las chicas también podíamos hacer deporte, éramos todos iguales, teníamos todas las oportunidades. Y compartimos muchas cosas. Y para nosotros, por ejemplo, una excursión, para nosotros era descubrir un nuevo mundo. Porque nosotros, salir con nuestro equipo de fútbol, o balonmano, o simplemente con nuestro equipo de antelettismo, ir en la guagua a otro pueblo y compartir nuestro juego con otros niños de otros pueblos, ya para nosotros eso era descubrir nuevas vidas, un nuevo mundo. Que aunque les resulte raro a los pequeñanos que estamos aquí, en ese tiempo los ordenadores no existían. Y mucho menos en la remota existencia de internet. Eso para nosotros no era nada de eso. También aprendimos que para conseguir algo, pues, tuvimos que trabajar y ganárnoslo. Recuerdo nuestro primer viaje para nosotros, fue el primer viaje de fin de curso del colegio, pero también para muchísimos de nosotros, veíamos también, fue todo el primer viaje de fin de curso. Y tuvimos que trabajar y ganárnoslo. Y la experiencia también fue una experiencia muy bonita. También fue una experiencia que llegamos a un colegio en el que no compartíamos un aula con más cursos. Porque no son otros barrios, en la misma aula compartíamos cursos, diferentes cursos. O sea, en la misma aula podíamos haber tres cursos diferentes. Y un solo profesor nos daba todas las materias. Eso es también, como lo haré de título, de que ya resultara muy extraño eso. Y nos vimos que llegamos a nuestro colegio, teníamos un aula para nosotros, teníamos un profesor especializado en una limitada materia, que se dedicaba a nuestra enseñanza. Y también se preocupaba de que nosotros aprendiéramos, no solo el tema de estudios, sino también a formarnos, y enseñarnos también a sacar todo lo bueno que teníamos dentro de nosotros. Y nosotros aprendimos también que podíamos empezar desde cero y formarnos de nuevo. Y también quiero recordar que todo lo que hicimos en el suelo fue gracias, no fue solo a más gracias a nosotros. Un grupo de profesores que se ocuparon de ello. Se ocuparon de formarnos y de prepararnos, porque acabábamos de llegar, pero nos estaban preparando otra vez para salir a otro estalón, que era el instituto, o era la sindical, o formación profesional, como lo queramos llamar. Y nuevamente teníamos que prepararnos para salir y seguir el nuevo estalón. ¿Qué más decirles? Pues, tiempo de aspirar. También lo tengo aquí inscrito y ya se me estaba pasando. Fuimos capaces, en ese curso, fuimos capaces de organizar la primera, nuestra primera cabalgasta de reyes, incluidos los ropaques y todo. Y nos unimos todos y trabajamos todos en conjunto y llevamos adelante nuestra primera cabalgata, nuestra secución de la cabalgata de reyes, y la llevamos adelante. Y hoy por hoy, a Dios gracias, todavía se celebra. Y estamos hablando de 35 años atrás, que no era fácil en aquella época. No solo estamos celebrando los 35 años del colegio, también estamos celebrando nuestro colegio, nuestro querido colegio, que muchos lo verán como un edificio de cemento y... bueno, el que está aquí atrás, el edificio que está aquí atrás. Ese colegio ha visto pasar a muchos puntayaneros, puntayaneros, puntayaneras. Y todos nosotros, todo lo que hemos pasado por ese colegio, pues ya todos somos madre, padre, abuela, abuelos. Y si nos miramos a ellos, nos vemos nuestro propio reflejo. Nos vemos nuestro propio reflejo de cuando estábamos pasando por el colegio y todas las experiencias que habíamos vivido, por lo menos la época nuestra, que fue muchas experiencias acumuladas, pues que, como vuelvo y repito, de no, de una comunitaria que casi eran hasta desconocidas y desconocíamos los unos de los otros. Pero mira, salimos adelante y creo que fuimos, fuimos un ejemplo para todos los que vinieron de la creación. Y también hay que decir que no solo celebramos el 25 aniversario de este edificio que hemos estado haciendo antes, hoy también estamos celebrando que tenemos una comunidad educativa y comprometida. y eso tenemos que seguir trabajando, siendo la de la gente. Y que además, también debemos tener cuenta que esta educación y esta comunidad educativa, digamos, ha ido madurando también con el colegio. Y es muy bonito que se conserve. Bueno, señor, yo, ¿qué más decirle? Me vienen tantos recuerdos de la cabeza, me vienen tantos buenos momentos, que pronunciarlos aquí todos esta noche yo creo que sería ese débil. Pero bueno, más que nada era hacerles recordar que fue una época muy bonita y estamos todos muy orgullosos de haber sido alumnos de esa época de ser los primeros promotores de ese colegio que para nosotros era más importante que cualquier acontecimiento que hubiese surgido surgió en aquel año 82, y no es el 82, que estaban surgiendo muchos acontecimientos en nuestro país. Pero evidentemente nosotros no estamos concentrados en eso, sino en nuestro colegio y vamos a tener nuestro colegio. En fin, señores, Dios quiere seguir felicidades, felicidades a todos, de verdad, y felicidades a todos, de verdad, a todos aquellos que hemos hecho posible esto, porque lógicamente yo también me voy a ir con ellos. y cómo no, decirles que tenemos buenos momentos, son 35 años y yo creo que como muy poco, poco, nos quedan 35 años más por seguir trabajando duro y seguir esto hacia adelante. Pues nada, señores, lo dicho, felicidades, ánimo, y vamos trabajando y espíritu de la vida. Gracias.